Con huellas de violencia fue localizado el cadáver de una mujer en la colonia San Juan Castillotla en el municipio de Atlixco, por lo que la lista de muertes violentas de mujeres en la entidad ascendió a 43 en lo que va de este año. La víctima fue localizada sin vida el sábado en la noche en unos campos de cultivo situados en el camino real a San Juan Castillotla. Cabe mencionar que en un principio se había señalado que había sido el cuerpo de un hombre el que fue encontrado por los vecinos de la zona. Javier Machuca Vargas, director general de Seguridad Pública, comentó que es lamentable estos sucesos que se presentaron. Sin embargo, ya se descartan diferentes líneas de investigación como el robo. Primero, muy lamentable. No dejo de tener un sentimiento de frustración, de enojo, de decepción, de molestia. Son sentimientos encontrados a pesar de que, como director de la policía, finalmente mi trabajo es ver este tipo de casos. La agresión a la mujer no está de ninguna manera justificada. Es difícil prever este tipo de situaciones porque los operativos que nosotros hacemos, la responsabilidad que tenemos, ejemplo, como combate de los cinco delitos de alto impacto, en ninguno de estos cae el homicidio de este tipo de feminicidios, porque no es robo, ni siquiera el móvil fue el robo. Sin embargo, no podemos hacernos un lado. Tenemos que ser parte de la solución. Tenemos que ser parte de la investigación. Considero que hay algunos elementos que pueden servir mucho a la fiscalía para poder llegar con el responsable. Pero también el tema es seguir incidiendo en dos cosas con las familias. Uno, con la denuncia. Y dos, propiciar los valores y el respeto a las mujeres. Según reportes extraoficiales, la oxisa de aproximadamente 25 años de edad, presentaba huellas de violencia y tenía los pantalones hasta las rodillas. Sí, no puedo compartirlo, sí, ya la fiscalía tiene datos. Se trató de un corte de cuello, lo que le llaman de huelle. Hablaban de que se le había cortado la cabeza, eso no sucedió. Y bueno, insisto que todas las pruebas periciales ya corresponden a la fiscalía y estamos colaborando con ellos. ¿Era originaria de aquí? Sí, era de la zona, era originaria de la zona de Castillotla. No se descarta que este homicidio sea de índole pasional. Sin embargo, será la Fiscalía General quien determine la causa exacta de los hechos. No quisiera adelantarlo. Yo creo que ahorita lo que vamos a decir es que no vamos a descortar. La Fiscalía no va a descartar ninguna línea de investigación para poderlo. La edad aproximada está entre 25 y 35 años. Sin embargo, bueno, eso también le corresponde, corresponde a la Fiscalía de determinar en función a todos los estudios la edad exacta. Mencionar que con este sería el cuarto homicidio con violencia donde se ve involucrada una mujer en lo que va del año en Atlixco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!